Un día de sol feliz, buen tiempo y un buen lugar Son cosas que sin querer soñabas con encontrar Para gozar de la alegría de este río de color Mi barca está esperando por tu amor Mi barca te llevará por el río del amor Navega muy junto a mí, sonríe y serás feliz Para gozar de la alegría de este río de color Mi barca está esperando por tu amor Un día de sol feliz, buen tiempo y un buen lugar Son cosas que sin querer soñabas con encontrar Para gozar de la alegría de este río de color Mi barca está esperando por tu amor La, 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 la Mi barca sale de la alegría de este río de color Mi barca está esperando por tu amor Para gozar de la alegría de este río de color, mi barca está esperando por tu amor. Para gozar de la alegría de este río de color, mi barca está esperando por tu amor.